La primera carrera Por fuera lo hace el número 6, Daddy Heaven Adentro corre el 1, Keep Bay Cuarta ubicación por dentro para el número 2, Casual Por fuera viene Correndo el 8, Pollero Asador En los últimos 70 metros, adelante el 5 Sea of Glory, un cuerpo y cuarto En los últimos 20 metros, el 5 Sea of Glory ganó la primera Y cruzaron el disco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video